Porque todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un duelo, forcejando pa' quedarse aquí Hacen a la otra mía, adelantan a la nena, que no se acuerda de mágico en mi hoguera Que cuando te vas más que en la huera, pero algo será, que no cambia lo de conocerte Que algo que te brilla cuando amanece, que te entrega pero no es lo suficiente No me llamas pero cuando te apareces, eh Con piel o gala, mirar en la cama, voy maquillada, así será De piel o gala, atletirada, sin decirla, así se va Así será, hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sentimos humedad La vida es muy fágil, mira que fácil se va Así, tú no me voy como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, my Yo no lo voy cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambia lo de conocerte Capacito te vayas cuando amanece Porque con te vas voy a amor lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Con piel mojada, mirar en la cama, voy maquillada, quizá así será Con piel mojada, tan depinada, sin decirla, así se va Y si tú te vas, te acuérdame un ladito que me doy letra Vámonos de aquí pa' no volver a amar Aunque no me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me falte contigo Como tú no hay nada más Siento que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quieras Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Yo te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome En tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Como me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Que le guste que yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío 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 Ay, Dios mío, qué rico, qué rico, qué rico Él me jaló Que me dijo bien pa' atrás Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me lo mal Él me invitó a salir a bailar Un peredito de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no De decirle que no Como me escribió Me dijo a mí Y le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Que conmigo Que le guste que yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo no pude no, decirle que no, no pude no, decirle que no, no pude no, decirle que no Ay Dios mío, Dios mío Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Conozco ya yo te he visto de nueva, nos perdemos como en el triángulo de la perdura Tercerita, colabóramo, haciéndome el amor, enamorame Que tú eres una diosa, yo te adoro a mí Estamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Con mi gaila el condominio Con una como tú, mi jardínio Yo no quiero que tenga amarillo Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Hoy me los tomo y mañana amanezco con otra Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que se me borre el cassette por culpa de la nota Gracias a ti me volví el hijo de puta que odias Esta noche con el baby salen mis historias Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura ¡Suscríbete! 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 Con mi persona mami dice que eres el demonio y que no me merece Y al buscar de cuanto que la he cagao ya tantas veces Por mi culpa es de por mi, ya que pido en un Mercedes Y por mi corto, me voy a ganar tu mujer que la de la Mercedes Deja que me gusta tu fin, te metí pa' acá, no eres como ya Tengo una sequita pa' ti, no me gusta acá, no te voy a cuidar Ya no me gusta su fin, ya que te fallé, no eres como ayer Pero desde que te perdí, me di cuenta que no te voy a cuidar Yo soy quien lo di, pero en el cual no me pienses Puedes escala si pero engañe la apariencia Dime si lo te escucha, le estoy haciendo mejor Ding, señal , himوع jack, no eres como ayer Con mi usable y esto es lo menos, y a veces estoy bien estúpido A la vez se me amaneo y me rubo de estos listos Dime si son buenos o esos vas, hablo tan asimbr a tu 차 Y te como a tu pique de esto y puedes ardebarte, perdono En la noche ya te pienso, si, en la noche ya te pienso En la noche ya te pienso, si, en la noche ya te pienso Yo no me toque a sufrir, sé que estoy pa' allá, no es como ya Yo no me toque a sufrir, sé que estoy pa' allá, no es como ya Yo no me toque a sufrir, sé que estoy pa' allá, no es como ya Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo Y ha llegado el verano y recordamos bien, ese bronceadito te quedaba de bien Hace tiempo que lo nuestro fue mágico, no me podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recurrarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy, ay, tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte, baby, pa' mí no es fácil, pero intenta de que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro, y no dejo de pensarte, quise olvidarte, gritóme un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien, ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico, vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Por eso mi cuerpo pide calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle, mi cuerpo lo pide porque dure mucho troncao en mi casa Yo ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú ten eso, caí más traque, la pter pare, allá en puta cana con pila de popi Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide y la calle está llena Ahora somos el cuerpo lo pide, calle, 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 calle Quiero procesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar Para que esas cosas Quiero una chica, quiero una ya, el amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial 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 Que no digas que no, 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 que la toque Se a lo que lo que lo que lo que lo que le... Que baila y la re, bote 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 bote, por eso la quiero que no diga que no sé, lo que no te lo que lo que que baila y la rebote, bote, 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 bote por eso la quiero, pa' que ella me quiera en una moto tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río por usted me he buscado mi lío, quiero que me abrazan pa' hasta la noche del frío, ya me sube ese pelo mami mientras me quedo dormido, necesito alguien pa' conversar necesito alguien pa' reír, y alguien pa' llorar alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear Pa' quitarle los tatuos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, vení a lo bien Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Me tiene distante, que sale un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud Me tiene distante, que sale un instante Puede ser que yo te encante Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, vení a lo bien Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate Aunque me rodee, pero entra en verdad Amigo de nadie Porque yo soy una gallola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, tricotes, caballoseo, monarejo, verdad Las mujeres se dejan de volver El reggaeton de moda convertido en el perreo De noche salimos pa' deshacer Eres negocio y caballo, sigo con el dedo La madre se le ha ido por pa' En la segunda competición del perreo Punta pa' las nenas de España Que en el lado de los cristales bañan Punta pa' el misionero y la hazaña Su ex lo olvidando, no lo extraña La de Venezuela, le gusta Capela Pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' las nenas, pa' que se activen Si es tan bellaca, dejo que me hostiguen Tiene algo que me mata Ella nunca pide salir Pero la prenda se agregata Tengo a uno de México Que llama así, bebe mezcal De día se hace la santa De noche le va a completar La noche salimos pa' deshacer Mujeres discotitas, bailo seo, mona que obra Las mujeres se dejan de morir Reggaeton de muda, compresor De noche salimos pa' deshacer Mujeres discotitas, bailo seo, mona que obra Las mujeres se dejan de morir Reggaeton de muda, convertido en el perreo Sigo saliendo de noche Soy una gárgola original Con el tiempo me hice más fuerte De noche salimos pa' deshacer de moda, no va a pasar Latino Greguen Sé que te va bien En relación es que te va cabrón Pero no quiero asentar tu versión Por integrante voy feliz Y a tu cielo en el turismo Mami, dime conmigo Le estoy pasando la hora ¿Quién te devora? Preguele el cora Y descuera Extraño el sabor de tu boca 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 Tu buen café en mi taza Extraño el sabor de tu boca Extraño el sabor de tu boca Cuando brilla la ventana Pero ya no tengo que la abra Ya no tengo mi sol Y aunque voy yo pa' la pala Y aunque esté sin nada Siempre yo en la terraza Lo que voy a buscarte Me tengo por tu otra parte Intentando llenar lo que te llevaste Y ahora que me salva a mí Dime que me quitas los días gris No voy a ver que el cielo te gris Quería arreglarlo pero no te quise, baby Let's go, let's go Sé que te va bien La verdad sé que te va cabrón Pero no quiero aceptar esto así Por allí te ves feliz Si en tu cielo no está gris No te dime contigo Estás pasando las horas por aquí Mi gente devolvada en el cuento Y recuerda Extraño el sabor de tu boca Extraño saborearte A tu cuerpo le di un picazo Porque tú eres arte No voy a dejar pensarte Cuando mami le da por lo llenar Te amo en una novela Y Catalina Pero yo no lo entiendo Detrás de la cortina Y a la mañana no estoy en la cocina Y al café me toca Llamar la vecina No eres una novela No eres una novela Si tú estás mal Te dejaste vacío Y te llevas de mi sala Te hago sin ti Lo mismo que haces sin mí Sé que te voy bien Dime que nada Sé que te va a acabar Pero no quiero aceptar esto así Por allí te referís Si a tu cielo no está gris Más y dime contigo Estás pasando las horas por aquí Mi gente devolvada en el cuento Y recuerda Extraño el sabor de tu boca Te traigo el sabor de tu boca Te traigo el sabor de tu boca Quiero ser tu nombre Disculpan la querida Cuando ella degeneran Me gusta La mujer La��ica ¡Suscríbete al canal! 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 Un cuerposito que en mi frente vuelve Estás echada por mi niña Que tú me resaltas Ven a mirar que nos quiera con tus ciberes En fría y de entrego Que esta me salió Que no toma bien a tu pelea Que debes en la piel Porque yo no le comprendo Si no entiendo Tiene tu propio respaldo Te viene incluso a pan Todas cosas sin afangas Ya me tiendes de pongo Y feliz de sus planes Regalo que le están Bueno y me la ching chang A mi sola y ching chang Tu vivas diferente a la semana Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor Y nos vamos de la paz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada Que me entiendes, baby Un cuerpetito que en mi frente vuelve Estás echada por mi niña Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tú No hablas mami Tú me entiendes, baby Un cuerpetito que en mi frente vuelve Estás echada por mi Tú me resaltas Bebé, tú me conoces Sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mi es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer No lo tomes a mal Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me desvío Me debes estar pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario Mejor de tu camino me desvío Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Me extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando a la voz Dime dónde vas ¿Vienes a ganar Dime dónde estás Me deja tu pepper Porque puede ser que con el culo me te tope Lo seré un chota Sin salir del bloque No me quieren partir ¿Tú me es? ¿Cuándo qué? Rosca Pero no pueden con mi Pum, pum, pum Como mi pom, pum Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi Pum, pum, pum Como mi pom, pum Ajú enough me meto Que me sobra Un piquete Un piquete Aquí una parte de botella Y ahora te marsquete Yo también tengo una jeep La tengo publicidad Conte a mis shorty D Nicole Dame al�� en la careta Cuide con lo que sube Quería pensar, me pide un tiempo, de repente nuestro mejor momento, como si nada, sin argumento. Se escucha de esto, tú sabes que no miento, ese tiempo tuvo fecha de cimiento, ahora mira donde yo me encuentro, y tú, me quieres hablar como si nada, como si no, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Me quieres hablar como si nada, como si no, saraná, ojalá que te vaya bien, te vaya bonito, porque lo nuestro me duele poquito. Sigue pensando en mí, te lo perdiste, hablaba en serio cuando te perdí, aquí yo te amo si te necesito, mami por ahora mejor te leíto, así me libero, cuando más ligero, porque soltero la paso más bueno, a mí no me gusta que me pongan condiciones, a la hora que me toque tomar mis decisiones, loca loca. Me pregunto que traerás puesto, aunque sabes no lo merezco, porque tú me escribías y a veces te pichabas y ahora tú no respondes ni un texto. Dile a tonto que subiste, le diré no sé si lo viste, recuerdo el último día que en casa tuviste, ese día te convenciste. Mi amor favorito, la baby que yo necesito, porque no vienes aquí ahora, no quiero terminar así, no quiero terminar así, no quiero terminar así, no quiero terminar así. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Yo pensaba que no tenía nadie noche, baby que te encuentre todo tan profundo, cuando tú me llamas yo voy a estar ahí, porque sabes que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones, jamás pensé lastimarte, ahora voy a marcarme, me pierdo para encontrarte. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Verte, es lo que me hace falta en esta ocasión, como, le pico a mi interior toda esta confusión. Llegándome todo lo que dice amor, pero en verdad, el tiempo de decir adiós. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad. Soy dueño de la noche, y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate, aunque me rodee tanta maldad. Amigo de nadie Porque yo Soy una reyola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoticas We ged consejo Mani ensure Las mujeres que dejan en movimiento Reggaeton de moda Conversivo en el perreo De noche salimos pa' deshacer De 911 Die pertama Mujeres discoticas We ged consejo Pa' nada De noche sus brazos Las mujeres que dejan en movimiento P Important Yo digo Es co internet invested en conditioner Y Day Yo digo Bed Riley por el misionero y la hazaña, su ex olvidando lo extraña. La de Venezuela es otra capela, pero la de Chile es puro. Me lo pide, perreo pa' la nena, pa' que se activen. Si es tan bella, que dejo que me lo piden. Tiene una bari, tiene algo que me mata. Ella nunca pide estar y enro en la breza las regalas. Tengo uno de México que llama si va a ver metal. Cada día se hace la santa, de noche le da con pescar. Soy una gallola, de noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca bailo ceo pa' no ver ola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda, convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres discoteca bailo ceo pa' no ver ola. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda, convertido en el perreo. A ver mi vida, flexión en las piernas, barriguita adentro y ponte hacia afuera. Y ahora mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo dos veces, sácalo dos veces. Y ahora la ñapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, y ponte hacia afuera. Y ponte hacia afuera. Yes. Quiero que bailando hoy te rompa la clavícula. Da la viella, da la viella, da la viella, da la viella, como esas nalgas brincan. Da la viella, 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 a mi me gusta como esas nalgas brincan. BRINCA a la viella, da la viella, brinca, 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 brinca. Como esas nalgas brincan. unky. Véte lo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. Véte lo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. En el cacerío se me he enseñao, a no temerle el cari cueltao. Anda por las orillas, y estás redichambiao. Y placa, placa, deja los tirao 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 Yo, 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 yo tengo una gata que me guste Media mazodita y laguna por la ciudad Tira el pata pa' que recuele Acabando, vaya el ritón, ritón Tra pa' el piso, tra, tra, tra Caliente, caliente, caliente Acabando En el cacerío se me he enseñao A no temerle el cari cortao Andá por la orillita, ready chambiao Y placa, 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 déjalo Tirao Placa, 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 placa Deja los tirao Placa, 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 placa Deja los tirao Ella lo manet, 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 manet Duro, duro, duro Ella lo manet, 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 manet Duro, duro Que te pegue, durete, durete, durete Ese riesgo es complicado, puta mucho estrés Tengo jonegas de boca así que me despegue Tomando pa'l otro lado como el DMT Que te pegue, durete, durete, durete Ese riesgo es complicado, puta mucho estrés Tengo jonegas de boca así que me despegue Tomando pa'l otro lado como el DMT Tomando pa'l otro lado como el DMT Tengo jonegas de boca así que me despegue ¡Suscríbete al canal! 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 A la chanca era, era, a la chanca era, era, a la chanca era Prende la compuy Pone la música famosa por su bum bum No le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no traje Una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la fome un patrocado Yo le quiero dar en 4A Yo le quiero dar en 4A MIRDJ Les mostrales como se hace Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!